¿Qué es eso? Una actividad acá en primaria. Me parecen pescaditos, creo. Varios pescaditos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el tema? Muchas pescaditos. En el río Colca. El río Colca está limpio. A ver. Porque no está limpio, porque no está limpio. En el río Colca, bonito, ¿no? El río Colca es grande. No hay agua limpia para poder hidratarse, pero no encuentra. Todas las aguas están contaminadas. Ay, qué pena. Ahora, ¿cómo podremos ayudar a este pajarito? ¿Cómo? El río Colca, el río Colca. Claro, vamos a llamar al río Colca para que pueda ayudarlo. A la cuesta de tres, todos vamos a llamar. Uno, dos, tres. Río Colca. Río Colca, hola. Debemos ayudar a este pobre pajarito. Está deshidratado, necesita de tu ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!